¡Hola a todos! Gracias por estar ahí como todas las tardes compartiendo la programación. La verdad que ayer tuvimos la noticia del día, lamentablemente. Compartir a veces una primicia está bien desde la producción, pero lo que uno transmite no es lindo. Hablamos de Franco, está Karina acá. Su ángel de la guarda, quien lo rescató del horror. Gabriela, la mamá de Franco, sigue detenida. Hay novedades, muchas novedades, la mano de Franco. Vamos a ir desandando también el camino. ¿Cómo está hoy, Franco? ¿Dónde está viviendo? ¿Sigue con su papá? Y estamos con Claudio en el móvil, el papá de Franco. Y también vamos a estar desde la casa del horror. La casa del horror, estas son las imágenes donde trabajaste, Karina. La casa de Gabriela, donde vive Franco, donde vivía con su mamá. Y donde se desataban estas imágenes del terror. Kari, te veo muy alterada hoy. Sí, porque por mi testimonio pasan estas cosas que tenés que después bancarte, que te digan cosas que no son. Porque yo lo único que quise es salvar a Franco y ahora es como que todo se viene en contra. Ahora vamos a hablar eso, porque gracias a la valentía que ella tuvo y esta exposición y esta denuncia que después hace Claudio, el papá de Franco, muchas repercusiones. Les tiro títulos nada más. Fue agredida, Karina, por Ernesto, el ex marido de Gabriela, padre de los mellizos, muy violentamente, hoy por la mañana. Va a tener que haber un enfrentamiento también, tiene Mauro la información, porque se van a ver las caras. ¿Es así, Karina, con Gabriela? Sí, en instantes vamos a estar contando que se viene la reconstrucción. Vamos a contar qué día, qué hora y qué significa reconstruir en términos judiciales esta historia. Vas a tener que, Karina, expresar lo que ocurrió. Obviamente que tenés la imagen que avala todos tus dichos. Pero reconstruir esto y frente a la mamá de Franquito. Y también queremos saber cómo está Franco, porque es la prioridad en este caso. Franco es el niño que ha estado padeciendo todas estas situaciones, este destrato, este maltrato. Así que en un rato ya nos metemos en tema, pero quiero también contarles que hoy viene Pampita al diván, porque está estrenando, antes de su debut, el 19. Pampita online, por la pantalla de Telefe, 19 horas, con excelente equipo. Lunes 16 a las 19. 16, 19, muchas cosas para hablar con Karo. Así que en un ratito, Karolina, imagino que estará con nervios el estreno, todo el equipo, tenemos sorpresas también y un diván, como siempre, con mucha humor y profundidad también. Y volvemos al tema, Karina. Te veo, Kari, estuvimos charlando un ratito, quedaste muy alterada. ¿Cómo fue el encuentro con Ernesto, el papá de los mellizos, ex marido de Gabriela? Bueno, nosotros fuimos hasta la casa para poder lograr un poco más de testimonio, porque al parecer la única que puedo dar un testimonio soy yo, pero... O sea, vos te sentís sola, sentís que tuviste la valentía de hacer esto y ahora nadie sostiene lo que dice detrás de cámara. Exacto. Y yo lo único que quiero, como del principio, que Franco esté en un lugar resguardado, no quiero hacer daño a nadie, como dice el papá de Gabriela y el papá de los mellizos. O sea, el abuelo... Voy a explicarle a la gente, porque yo no sabía. Gabriela y Franco viven en una casa y en el mismo terreno vive su abuelo materno. Sí. ¿Y su abuela también? No. Solo el abuelo. La tía. Y una tía. O sea, que toda esta gente era cómplice, al menos auditivamente escuchaba lo que ocurría en la casa de Gabriela. Sí, sí, evidentemente hoy cuando el abuelo decía que ella tenía problemas psiquiátricos, que yo exageraba y que nunca ella iba a ser capaz de hacerle daño a ninguno de los chicos, que jamás ninguno cayó en un hospital y sí, obviamente. O sea, el abuelo considera que por suerte no fue al hospital, que lo que hacía no era grave. No, no, que no era grave. Y que no lo mató, por suerte. Que yo exagero y que yo miento. Te hago una pregunta. ¿Cuántos videos? Que me quedó ayer pendiente vos, a veces, por algo que dijiste también. ¿Cuántos videos tenés vos? Nosotros pasamos uno que era terrible. Pero ¿cuántos grabaste vos en total? Tengo tres videos y audios. Tres videos de otras situaciones similares y audios de otras situaciones similares. Sí, sí, sí. O sea, tenés pruebas contundentes. No, no, para la justicia lo son. No, lo vimos todos y está clarísimo, ¿no? No, de hecho estaba bien la detenida. Claro. Si no hubiera sido contundente. Claro, claro. Pero les quiero transmitir esto. Hoy hicieron correr entre este marco que ya está hoy muy mal. Muy preocupada y pedimos que la cuide. Protección para Karina, ¿no? Protección para ella. El fiscal sé que nos mira. Que estén atentos porque ya hoy está en peligro. Que la testigo clave tuvo la valentía de denunciar y de grabar. Hoy hicieron correr la bola de que la habían liberado a Gabriela González. Mirá. De hecho me llaman más temprano. Sí, de hecho yo también te pregunté a vos. Y no es así. Sigue detenida por tentativa de homicidio. Sigue complicada en la causa. Pero ahora tenemos información de último momento para dar que tiene que ver con una situación que se puede dar y que va a ser muy compleja. Mira, el jueves a la tarde se hace la reconstrucción del caso. ¿Qué es una reconstrucción? Tiene que ir y va a tener que ir Karina a la casa donde ocurrió la golpiza que ella grabó. El lugar exacto. Tiene que entrar al lugar. Va el fiscal. Va la policía. Van los peritos. Y la imputada, es decir, la mamá de Franco, tiene la posibilidad de ir y de usar ese lugar, la reconstrucción, como una herramienta de descargo. Imaginemos este escenario. ¿Cómo es un objetivo? Claro, porque no es un... Está filmado. Es una reconstrucción de una tentativa de homicidio, chicos. Por más que esté el video, el fiscal tiene la obligación de cerrar toda la investigación y decir, por ejemplo... No lo está el bebé. No lo podés hacer con el bebé. ¿Con qué lo hacés? Escuchen lo que estoy diciendo. No. La secuencia la hacés entre Karina y la mamá. Claro. El bebé, en general, pueden usar hasta un muñeco para simular que si el bebé no van a llevar a Franquito. Estoy hablando de la situación donde va el testigo y donde va la imputada. La imputada puede decir, no voy, si quiere. Pero en general, los buenos defensores le dicen, anda, y desacreditá los dichos de ella, diciendo que lo que pasó en el baño no pasó. Porque hay una parte que no está grabada. ¿Te imaginas esta situación, Cari? Sí, no pensé que iba a ser así, pero bueno. Hay algo que yo te... Pero, pero, perdón, Juan, déjala terminar. A ver, ¿te impresionaría, te molestaría? ¿Cómo sentís? Es que... ¿Te da miedo? ¿Estás dispuesta a hacerlo? Sí, me da miedo. Pero no, no, si lo tengo que hacer, lo voy a hacer porque yo me doy cuenta cuando hoy fuimos y pedíamos testigos que nadie, pero nadie quiso salir de testigo. Y la verdad que me duele un montón. ¿Por qué pensás que pasa eso? Que nadie quiere apoyarte en tu denuncia. Sobre todo bien de una criatura de por medio. No estamos hablando de bienes, de un dinero, un litigio, porque ocurre... Es un chiquito. Claro. Perdón, todavía riesgo su vida. Yo me pregunto dos cosas. Una, ¿por qué tanta reconstrucción si la gran mayoría del maltrato está a la vista? Porque hay una parte que la defensa va a tratar de rebatir. Pero ya con la primer parte ya estamos de acuerdo que el chico... No, ya sé, pero te pregunto esto. Ya con la primer parte estamos de acuerdo que el chico no tiene que estar cerca de esa mujer que es la madre o no. El hecho está probado. Lo que te va a discutir una defensa es si es una tentativa de homicidio o es un delito más leve. Después lo ampliamos, pero la reconstrucción la van a hacer. Y otra cosa, el padre de Gabriela, como dice ella, reconoció que Gabriela tiene problemas psiquiátricos. Desde ese punto tampoco la criatura puede estar al lado de una madrecía. No va a estar ahí. Ah, ok. Eso no está en duda. No. Vamos a la casa del horror, donde vivía Franco con Gabriela, su madre. Claudita. Claro, exactamente. Estamos en Villa Tesey, en lo que es la casa de los malos tratos. En este portón, vamos a ver, es donde vivía, va, donde vive Gabriela hoy detenida, ¿no? Luego de darse a conocer este video donde maltrataba a Franquito de tan solo dos años. Aquí vivía también Ernesto, recordemos, su hijo, mellizo, ya mayor de edad. Al lado, tan solo al lado, en este otro portón negro, vive su hermana, que en estos momentos no se encuentra en la casa y donde también, al parecer, ejercían o trabajaba con este equipo de pilates. Daba a los vecinos esta posibilidad de realizar este ejercicio. A ver, ¿según nos cuesta? Perdón, Claudita, que te interrumpa. Acota a Karina que sí, en ese lugar es donde se dan las clases. Exactamente, aquí daba clase para los vecinos. Y era lo que decías vos, Vero, ¿no? Una mujer que hacía reiki, una mujer que hacía pilates, una mujer que, entendemos, la templanza tenía que ver con la relajación, pero no lo realizaba dentro de su casa, ¿no? Intramuros, ¿sí? Para con los vecinos. Aunque, pudimos hablar con algunos de ellos y manifestaban que era una mujer bastante nerviosa, un poco histérica, que se le había escuchado algunos gritos, que su trato, al parecer, por lo menos con su hijo, era, obviamente, malo. Mirá, a tan solo unos metros vamos a caminar, si tenemos un poquito de tiempo. Mientras vos recorres. La casa, recuerdo a la gente que Karina la conoce a Gabriela, la mamá de Franco, justamente porque era paciente, clienta de ella en las clases de pilates, por eso empieza el vínculo. Claro, tenemos que hablar de un barrio de casas bajas, un barrio donde todo el mundo se conoce, no estamos hablando del primero o segundo cordón, donde habitualmente todos sabemos quién vive y quién está a tan solo metros de su casa. En este lugar vivía, vive, en realidad, el padre, Armando, entendamos, ¿no? El abuelo de Franquito. La familia. Perfecto. El abuelo de Franquito, el papá de Gabriela. A ver, típico de barrio donde la familia vive a tan solo algunos metros. Bueno, aquí vive Armando, pudimos hablar con Armando y nos explicaba que su hija tenía algunos problemas de conducta. De hecho, la llamó una persona bipolar, que de hecho también tuvo tratamiento psicológico, que claro está, no funcionó. Bueno, él nos decía que en este video tan solo se mostraba la parte negativa de esta mujer. Bueno, claro, era una parte negativa muy importante, ¿no? Estaba maltratando casi tentativa, bueno, de hecho está imputada, ¿no? Por tentativa de homicidio agravada por el vínculo, ¿no? Por los malos tratos que tenía para con su hijo, pero que no se muestra, explicaba él, cuando le demostraba cariño, cuando abrazaba a su hijito, cuando realmente le daba besos. Sí, hace lo que corresponde como una buena madre, que es lo que no hace ella, básicamente. Claro, lo que nos explicaba o trataba de explicar Armando era eso, que en su bipolaridad tenía esas dos facetas. Tenía la faceta agresiva, esta faceta que nos sorprendía a todos y nos revolvió el estómago a todos, pero también tenía la otra faceta, donde le demostraba cariño. Lo curioso es que está naturalizado, evidentemente, como en cierto modo también pasó ayer con Claudio, cuando escuchábamos al papá, ¿no? Que un poco se ofendió cuando Juan, vos le preguntaste lo que le preguntaste, con mucho tino y sentido común. Evidentemente, insisto, estaba naturalizado esta situación. Lo que pasa es que ella es nerviosa, que no hay que contradecirla, que se sulfura fácilmente. Hay dos cosas que hay que aclarar, que sin duda la familia de ella va por el camino de que tiene problemas mentales y que eso intentará buscar en la transjusticia. Primero, hay un mito que se cree que la bipolaridad sostiene de que soy bueno y de repente soy malo. Como que tengo dos personalidades. La bipolaridad nada tiene que ver con eso. Vos podés ser bipolar y no tiene nada que ver con eso. No tiene que ver. Le pego y a los dos segundos lo amo. Lo amo y a los dos segundos lo pego. No tiene nada que ver, ¿eh? Porque si van a usar ese argumento... Igual, te digo, yo no creo ni siquiera que sea un argumento pensado. Es como una lectura que hace de su hija el señor. Sí, pero es que por eso lo justificaban. Sí, sí. Pero bueno, no sería ni justificativo. No, por eso le estoy aclarando, le estoy avisando. No tiene herramientas de una profesión como para poder diagnosticar. Creo yo también que si evidentemente esta mujer tiene una patología de base, quizá la ha ido desarrollando y se ha ido agudizando en el tiempo. Quizá esto se fue tornando más y más grave sin por ahí una contención adecuada. Sobre todo, también, vos contaste, Cari, que ella se automedica. Sí, a mí me parece que sí, porque yo nunca escuché que un psiquiatra se estaba tratando con un psiquiatra. Claro, no teníamos que hacer un tratamiento ni con una psicóloga ni con un psiquiatra. Un psiquiatra la tenía que haber, no sé, por lo menos haber dado una terapia o algo. Quedarse cuenta es lo más difícil. Ahora, Carina, aprovechando que estás acá y que está Claudia allá, para que la puedas guiar de qué es cada imagen que estamos viendo para entender, porque vos dos meses presenciaste situaciones de violencia dentro de esa casa. No sé si Claudia todavía sigue en vivo. Para aprovechar la casa y que vos digas, nos muestres con Claudia, guiándola, qué es cada lugar, para tener una referencia de dónde se consumaban los golpes. Donde está Claudia parada ahora es la puerta principal. Eso es la casa del abuelo. Del abuelo. Del abuelo. Del papá de Gabriela. Bien. Ella, si se va para su derecha, para su derecha. 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 Sí, sí. A la derecha para allá. Sí, sí. Camina. Camina, camina. Para que nos pueda orientar y mostrarnos cada parte. No es la idea. Donde empieza todo eso, negro, ese portón, eso es la casa de Gabriela. O sea, ya empieza la casa de Gabriela ahí. No, no, ella no se manejaba por ahí. Ella no nos dejaba ni estar ahí. Incluso quería que cuentes. ¿Cómo que no? No te dejaba ni asomarte a la ventana. No, 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 nada. Nosotros entrábamos por donde daba clases de pilates. ¿Se puede asomar Claudia ahí? A ver qué hay del otro lado. Nosotros entrábamos por ahí y había un pasillo al cual se conectaba con la cocina comedor y living. O sea, vos ingresabas por este portón que está ahora, Claudita. Sí, ingresaba por ahí. Ah, un poder adquisitivo importante. A ver, un poder adquisitivo importante porque la casa es gigante. Eso es todo del padre. Una esquina completa. Eso es todo del padre. Igual eso no tiene. No, 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 digo. Eso es todo el padre y se lo dio, son tres hijas. Sí. Las cuales, una vive ahí en ese portón de al lado de su derecha, vive la otra hermana. Ya está. Claro. ¿Se llevan bien con la hermana? No, se odian. ¿Por qué, sabés? Porque ella parece que sabía de los malos tratos que tenía con sus hijos. ¿Y no lo denunció? No, evidentemente no. Es muy difícil que denuncie una hermana. Y ahora no aparece la hermana, digamos, no sabemos paradero de la chica. No, es defender a tu sobrino. Ahora, lo que no entiendo es por qué hoy te agrede el ex marido, uno de los hijos del matrimonio anterior. No entiendo tampoco. No entiendo la lógica. ¿Esa es una persona que salvó a un nene? No, porque estaba queriendo hacerle la nota al papá de Gabriela y cuando Paula está hablando llega el papá de los mellizos con su camioneta. Me ve a mí y estaba un chico de la producción que estaba con su celular que yo le dije, por favor, seguí filmando porque yo lo vi la cara de agresivo y cuando me ve a mí me dice, yo a vos te conozco. Y Paula me dijo, correte. Paula, nuestra productora, aclaremos. Sí, sí, sí. Pero él con toda la agresividad se... Estaba muy vehemente para con vos, o sea, agresivo. Sí, y dijo como que... Ernesto, ¿no? El primer marido de Gabriela, padre de los mellizos. Padre de los mellizos. Y Paula le pregunta, ¿también agredí a tu otra hija, a tu propia hija, que es Candela? No, pero ¿qué hijo no se lleva mal con su madre? No, 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 es terrible. La naturalización es constante. Hablando de eso, nuestro equipo de producción, donde está Claudia, intentó entrevistar a Armando, el abuelo de Franco, el padre de Gabriela, y pasaba esto. Son imágenes registradas desde un celular. Ustedes tienen que tener tratamiento psicológico. Entonces no es normal que le oje, que le voltee así. ¿Quién dice que es normal? Al cuidado de quién tendría que estar, Franco. ¿Cómo es su nombre? Yo soy el papá de Gabriela. Sí, ya lo sé, pero no es su nombre. Por eso que le quiero... Me llamo a Armando. Hola, Armando, ¿cómo le va? ¿Qué pauta? Sí, sí, sí. Le quiero preguntar, ¿y con quién cree que tiene que estar? En este momento que tiene que estar con el padre, está correcto. ¿Usted conoce al padre? Sí, lo conozco desde hace muchísimos años. ¿Y cómo es el padre? ¿Qué tanto tiene? Una buena persona. Porque su hija lo acusa también. Es buena persona. Aplaudió. A ver, a ver. Mi hija tiene problemas psiquiátricos. ¿Me entiende? Sí. A mí sí me entiende usted. Tiene problemas psiquiátricos. ¿Se trata? No, se trató con un psicólogo que le hizo peor todavía. Ah. Y ella no quiere, a ver. También me trato de poner en el lugar de Armando, el papá de Gabriel, el abuelo de Franco, un hombre mayor. Es difícil esta situación, ahora se siente invadido por esto que ocurre. Reconoce que su hija no está en su sano juicio. Reconoce que inició un tratamiento que le hizo peor y que no continuó con otro. Reconoce que Claudio, el papá de Franco, es una buena persona, con quien está ahora Frankito. Digamos, todos estos dramas familiares se desatan, ¿no? Gracias, se desatan no, estaban. Se ven y se visualizan gracias a vos. Estamos hablando de un menor. Sí, son personas grandes que se pelean por Guita, si la hermana no le habla más por el Pilates, ni idea. El nene en el medio. Pero acá hay un chico que estaba en riesgo su vida. Sí, el abuelo decía que yo soy una exagerada, que soy una mentirosa. Ahí está en el video también, que sigue. Que como que me metí y como que arruiné, parece. Bueno, es que vos pusiste a la luz algo que ellos negaban. Venían negando, evidentemente, ¿no? Y eso molesta el duele. ¿Cómo todos ellos no pueden apañar la situación de estas criaturas? Y ella nos manipula de alguna manera. Claro. Y vos sentís, perdón, ¿no? ¿Vos no sentís hoy como una angustia o un dolor muy inmenso pensando en que en lugar de estar preguntándonos cómo está Franquito, que estén todos a disposición de él, prácticamente haya pasado a un segundo plano para esta familia? ¿Su nieto, su sobrino, su hijo? Obviamente que sí, porque yo lo único que quería hacer era eso, resguardar a Franquito y que no venir más tampoco al programa. Me encantas venir, pero igualmente no. Sí, se entiende. Sí, sí, no es que vos estás buscándonos. No, no por esta situación. Ya era para decir, bueno, Franquito está bien. Ayer, recién Mauro dijo algo muy importante, que es la reconstrucción. Hay una parte que no se ve, que no pudiste grabar, que no vimos, que es cuando sube. ¿Vos escuchaste algo? ¿Pudiste sentir algo? ¿Viste algo? Arriba. Cuando ella sube. Sí, cuando lo estaba poniendo en la bañera. ¿Lo viste? ¿Vos lo viste? Sí, sí. Porque es lo que le van a preguntar en la reconstrucción. Por eso, por eso estoy preguntando, porque ayer no había que aclarar, o sea, ¿vos viste cuando lo estaba ahogando? Sí, le metí a la cara, no es que... Entiende lo que quiero. Ella la frenó, vos la frenaste. Por eso, te hago la pregunta para ayudarla a ella, para que entiendan lo que le van a ir a preguntar. Es como lo que dice el padre, que no lo iba a matar, no lo iba a matar. Es como que lo estaba asustando o lo estaba... No sabemos, igual, porque estas personas no matan hasta que matan. Es así, o el chiquito es muy pequeño. Ayer uno entendía que vos incluyó, al menos, ayer entendía... La capacidad de retiración que tenga, más perdón, asustarse, ahogarse con su propio llanto, sus mocos, obviamente. No tenía ni una buena alimentación esa criatura. Yo ayer entendía hasta tu temor que vos te habías quedado abajo, que no habías podido subir. No, no pudo filmar arriba. No, 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 yo ya lo sabía. Y ella, ayer, cuando contaba, decía, lo ahogó. Pero yo pensé que lo había escuchado, no que lo había visto. No, por eso es tan importante el testimonio, ¿no, Karina? Yo subo, yo subo corriendo, porque no, no lo soporté más. Yo pensé, ya dije, con la filmación que estaba hecha, ya era suficiente, porque... ¿Y cuando subís, con qué te encontrás, Claudia? Perdón, Karina. Subo y, ¿cómo es? Ella estaba ahí, lo seguía insultando, y está un jacuzzi, y está una bañerita de él, y estaba con agua, y... En la bañerita de él. Sí, le decía como, estaba súper sacado ya, el nene, y no podía controlar su llanto, y le decía, calmate, calmate, y... Y le metía la cabeza en la bañerita de él. Y yo agarré ahí, lo saqué. Esa es la tentativa de homicidio para la fiscal, ¿entienden lo que quiero? Sí, 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 esa que ella va a tener que hacer este relato. Y del otro lado, la imputada, con un defensor, tiene un defensor particular, no de oficio, le va a decir, negá... A ver, pensemos estratégicamente... Pero cuando vos sacaste... Un segundo, un segundo, Connie. Pensemos estratégicamente, ¿qué va a pasar arriba? Cuando vayan arriba en el careo, en una especie de careo. Sí, sí, sí. Ella va a contar esto... Es una palabra controlante. Y la madre va a decir, no hice eso, no hice eso. Por eso, cuando vos le sacás al nene de la bañadera, porque se estaba ahogando, ¿ella qué hace? ¿Vos la agarrás? No, pide perdón. Estoy muy nerviosa. Porque pasó también esto, que yo me olvidé de contar. En la semana había fallecido un sobrinito que iba a nacer. Y a ella, de la buena relación que tenían, porque se entera recién el sábado ella. ¿De la hermana esta que vive al lado? No, 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 de Mendoza. ¿Otra hermana? Sí. Entonces, es como que recién se entera el sábado y ella hizo todo una, no sé, para mí, una artisteada, porque era, ay, mi sobrinito, me avisaron recién. Ah, como que no la habían invitado, que ella se entera después. Nadie, mirá la buena relación que tenía. Igual todo eso lo despegaba. Todo lo alteraba, básicamente. Todo, todo. Juan, ¿querías preguntar algo? No, no, es que a partir de ahora lo que viene es esta pelea judicial, lamentablemente, en la cual ella va a ser protagonista y te vas a tener que defender con uñas y dientes, pero no por vos, por Franquito, porque a vos no se te va a imputar absolutamente nada. Pero, teniendo en cuenta esta imagen, y perdón que te vuelva esa imagen, que sé que a vos tanto te conmueve. Cuando ella lo intentaba, vos que hacías, vos estabas en la puerta del baño, vos intentabas frenarla. ¿Ella te pegó en algún momento? No, 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 no. Cuando vos intentabas defender a Franco, ¿ella en su violencia te pega? No, no, me empujaba así, o como que no me acuerdo. Igual me imagino que todos fueron segundos. No me acuerdo, claro, no me acuerdo. No, porque esa persona violenta, me imagino que intentando correrte, por ahí también te había pegado a vos. No, 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 no. Con ella no era. Capaz que no era que me pegó una piña o que me rasguñó nada, no, no. Ella, como de jamen, no sé qué dijo en algún momento, este mierda, y entonces le digo, no, 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 basta, 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 porque yo ya sabía que tenía el video y era lo más importante para mí. Claro, ya la prueba la tenía sencilla. Claro, ya estaba, y ella no lo sabía y mi celular había quedado en el sofá. Ahí abajo donde se ve en el sofá, claro. Entonces ella ni se imaginaba y yo subí, obviamente, corriendo y se lo saco y ella, cuando se lo saco, le digo, no, basta, bueno, yo también me habré puesto. Se habrá gritado, puteado, sí, sí, enérgica y cuando me pongo así, ella lo único que dice, perdón, perdón, me siento mal, me siento mal. Es que esto me hace acordar a los femicidios, ¿no? Porque qué pasa también, las muelen a golpes, después piden perdón, le hacen regalo, eso. Es buena la comparación que hace. Y claro, y es hasta qué punto, o sea, ¿cuándo termina saliendo toda la luz? Cuando ya la mató. Exacto. Entonces, ¿hasta qué punto hay que permitir que esto avance o llegue? Aún punto que la mate o mate a la criatura. Ahora, si cae la figura del intento de homicidio, ella puede quedar libre. No, 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 no. Lo único que puede pasar, con esta calificación que es tentativa de homicidio agravado, queda detenida. Ojo con esto, porque insistimos en la reconstrucción que es el día del cara a cara. O sea, ¿qué vas a la defensa? Dos estrategias va a plantear. O la va a tratar de llevar para el lado de una enferma psiquiátrica, que termine sus días en un régimen psiquiátrico. O van a tratar de bajar la calificación. Van a decir, no fue una tentativa homicidio, a los humos fueron lesiones leves. Fijate que los golpes ni siquiera le dejaron marca. ¿Se entiende? Para que sea que ese escenario es terrible. Claro. Pero hay que explicárselo, yo se lo estoy explicando desde que llegó a Karina, el valor que tiene la reconstrucción es donde ella tiene que mantenerse firme de sus dichos, de lo que vio. Sí, para aportar más gastos a la causa. Con Mauro ya hablábamos, hubo un caso muy parecido. Y yo trato de desemejarlo a este caso porque siempre con lo que se ve que hace ella con Franco es como que Franco le hace acordar a su padre, entonces lo ataca todo el tiempo como queriendo atacar al padre. Hubo un caso muy parecido en un country con él que era contador de una empresa de residuos. Sí, que la madre ahogó. Que ahogó, ahogó, ahogó. Y lo hacía, le hizo, es más, en venganza al padre lo hacía. Por eso yo ayer le preguntaba qué pasó con él, que ella tenía tanta violencia. Ella se terminó suicidándose, pero ahí me puso la piel de la sin hecho del ahogarlo. Es muy parecido con la diferencia, que en el otro caso Adriana Cruz mató al hijo y acá lo salvó ella. De hecho lo asumió a un cronista de Telefe. A Fito, a Fito Esbrisa le admite a Adriana Cruz que lo había hecho en venganza contra el padre. Ojo con esto de la calificación, yo sé que es muy técnico, pero es una diferencia misma entre la prisión y la libertad. ¿Cuánto le corresponde más o menos a él? Y una tentativa a mi hijo, 4, 16 años. ¿Y la otra? No, una lesión es leve, te vas a tu casa. Claro, ¿ves? Ah, eso te voy a quedar con él. Por eso te pregunto. Pero no hay. Pero no puede tener el cuidado al bebé. Olvídate, no vuelve más con la mamá. Perdón, ¿y hay un seguimiento de esto? O sea, después, la vida de Fraquito hasta la mayoría de los años. Con un juzgado de familia. Claro. Porque puede ser un círculo vicioso, podemos estar frente a un círculo vicioso que no nos damos cuenta. Ni enterados. Puede formar parte de todo. Muchas gracias, Cari. Y contarles, ella no lo va a decir porque le da pudor, pero me lo ha dicho a mí, que está sin trabajo. Entonces, a raíz de toda esta situación, ¿podés cuidar niños? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, por supuesto que sí. Bueno. Muchas gracias. Está a disposición. Cualquier información a nuestra producción. Muchas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. Ya está llegando Pampita, ¿eh? Está estrenando lunes 16, 19 horas aquí por Telefe. Pampita Online con gran equipo. Muchas ganas de hablar con Caro. Y muchas inquietudes, mucha ansiedad de este estreno, ¿eh? Así que en un ratito estoy con ella. Llego el momento de recibirla. Bienvenida a la Argentina, Pampita Carolina Bajé. Hola. Hola, Caro. Hola, chicos, ¿cómo están? Hola, hermosa. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Qué linda. Estoy muy contenta de estar en Telefe. Qué linda. Nosotros también. Vamos al diván. Nosotros también estás muy linda. Ay, yo te gusta. Ay, me vine miedo. Si venía con otro saquito arriba, digo, no sé, así. Una diosa. Hermosa. ¿Cómo andás, Caro? Muy bien. ¿Estás nerviosa? ¿Un poquito? ¿No? ¿No? ¿No se agarró todavía el nervio? Yo creo que ese día, sí, ahí me va a caer como todo junto. Sí, toda la ficha. Y me preguntan un montón, y el rating, y el rating no lo viví nunca, así que... Ay, ya lo vas a vivir. No sé cómo es. Ya lo vas a vivir. Es mi primera vez ahí con la cucaracha que me van a ir diciendo. Igual vos usabas cucaracha. Sí, pero estaba feliz en cable. Me quedaba una hora con el invitado. Era como estar en casa. Sí. Pero está bueno. Ahora es algo nuevo. Es un desafío súper interesante. Está bueno. Estoy re contenta. Lo esperé muchos años. Un trabajo de mucho tiempo. Por suerte en cable siempre me dieron oportunidades lindísimas. Pero bueno, ahora es otra cosa. Sí, es otra liga. Es otra liga, tal cual. Y está bueno asumir también ese riesgo, porque podías haber dicho que no. En algún momento me tenía que animar y probar y ver qué pasa. Esperemos que a la gente le guste la devolución del año pasado con lo que hicimos en Cuarzo. Bueno, de hecho eso te trae hasta acá, o sea que es positivo. Sí, y el canal de verdad me dio libertad para hacerlo como quiera y ser yo misma. No hay una bajada de línea que sea algo que no soy, porque yo no soy ni ácida ni sarcástica, no tengo ese tipo de humor, así que vamos a tratar de que todos los temas los mostremos con la alegría que nos caracteriza ya con el programa del año pasado. Todos los días, de lunes a viernes, 19 horas. Es un horario también interesante, la vuelta de... Contame vos. Y mi experiencia el año pasado estuvo buena. Me costó igual, ¿eh? Sí. Yo no te voy a mentir a vos, Carolina. Pero estuvo interesante. Igual nos iba muy bien, pero es como también, es como eso, viste, ya la gente cuando llega a su casa, después del día, de todo el día. A mí me gusta el horario. El horario está bueno. Porque está toda la familia, están los chicos, está el abuelo, están todos. Y tenemos ese programa muy alegre para que lo puedan disfrutar todos. Con la vuelta a casa, un poco lo que pasó en el día, el invitado. Sí, les vamos a hacer un resumen del espectáculo, también un resumen de redes, porque ahora muchas cosas pasan por las redes. Todos los famosos ídolos, todos los actores, todos muestran su intimidad en su Instagram, su Twitter, su Facebook, si es público. Así que eso lo vamos a estar mostrando. Bueno, y vos sos una genia con las redes. ¿Manejás todo vos? Ay, lo manejo yo. Claro. Sí, debería terciarizar porque dicen que... Está bien, manejalo vos. Sí, pero es redes prolijo, no tengo todas las fotos iguales. Sí, tal vez que poner más energía. Es como una melange. Sí. Y pongo a veces cosas personales, a veces de laburo, a veces muchas fotos viejas. Hay como una mezcla, ¿no? No tiene como esa cosa del Instagram perfecto, que soy siempre perfecta. No, está todo mezclado. Foso siempre, igual sí. Tú la chicas dicen, yo me saco esta foto, imagínate, tengo que sacar 44. No. ¿Sos de sacar muchas fotos antes de elegir la foto? Muchísimas y uso Photoshop y lo digo siempre porque el Instagram también es entretenido porque la podés mejorar, le podés cambiar. Un filtrito, mamu. Un filtrito. Y tenemos para compartir tus hijos que son unos divinos totales y que subís mucho material de los chicos con hashtag, me gusta. Sí, el hashtag te sirve después cuando querés mostrar la foto de uno solo. Claro. Vas al hashtag y ya está. Con ese hashtag y ya está. Y si el día de mañana ellos quieren tener su Instagram, van a poder ver todas las fotos de su infancia ya poniendo el hashtag de cada uno. Eso es el Wikipedia viviente. No lo sabía, me lo explicó una amiga, Angie Balbiani. Sí. Hace muchos años cuando ni siquiera tenía una cuenta pública y desde que nacieron ya tiene cada uno de sus hashtags. Tenemos, vamos a arrancar con el hashtag Bauti Bomba. A ver Bauti Bomba. A ver. Bauti Bomba. Bueno. Ay. El de. Es una cosa. Es un Bauti Bomba. Porque desde que nació, era una bomba. Te juro, el baby más bonito que exististe, tenía una bocota así inmensa y ya le quedó. Supongo que en algún momento él se lo va a cambiar. Mami, me clavaste Bauti Bomba, te dije. Sí, sí. Por ahora no, le encanta, le encanta. ¿Y cómo es Bauti? ¿Cómo es amor él? Él es el más sensible de todos mis hijos porque es el que más cosas le tocó atravesar, así que es como el que más estoy siempre apoyándolo y es el que más me preocupa y el que más cuido. Sí. Pero ahora lo vemos muy bien, está muy bien, la verdad. Así que estamos re contentos los padres. Digo los padres porque no lo crío yo sola y bien, bien, lo sacamos adelante. Está bueno eso. Bueno, todos los chicos, ¿no? También si se toca hablar de Antonia, pasan por diferentes momentos donde nos angustiamos las mamás, el colegio, si van con más ganas, menos ganas, situaciones particulares. Con los amigos, también son chicos que... Beltrán es la alegría de la casa. ¿Y Beltrán cuál es el hashtag de Beltrán? Beltrán Rubio Loco. Rubio Loco. Ahí lo vemos. Beltrán siempre está disfrazado. En general, todas las fotos que los paparazzi lo agarran, viene de algún superhéroe. Sí. Sí, sí, él llega a la casa, es pura sonrisa, es el más cariñoso, el que más cosas lindas nos dice a todos. Sí. Vino con una fuerza este mundo y una alegría que de verdad ilumina la casa. Sí. Cuando no llega del cole, que estoy con Benny, estamos esperando que llegue el trampo, que su energía te la contagia, te la transmite, así que es como el cargador de la familia. Sí, 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 sí. Y bueno, es el hijo del medio, es uno de los más traviesos. Es lindo. Y el futuro, como lo imaginás de algún modo, ¿tiene alguna pasión por algo, por el deporte, por la pasión? Sí, tiene varios talks míos heredados, yo creo que se transmitieron genéticamente, es muy ordenado. O sea, el orden, tu talk. El orden, todos los cochecitos los tiene uno al lado del otro, inclusive algunos... Está para una concesionaria. Algunos no los saca de la caja hasta el día que los va a usar. Ah. Algo rarísimo de un chico, porque tengo otros varones que no son así, pero él es todo meticuloso. Y dije, ay, pobre, salió a mí, lo compadezco. Es el típico que sabe a lo mejor dónde está el control remoto, el control... Y sabe dónde están las cosas. Todos sus cosas. Nunca perdió el uso del colegio, nunca jamás. Como que lo voy a buscar y lo tiene ahí agarradito. Que con los demás siempre estoy... Anda a buscarlo al aula, anda. No, él lo tiene seguro. Sí. Y hoy subiste esto. A ver. Tenía una story que subiste con uno... Ay, si eso fue hace media hora. Con la presentación del programa. Sí, estábamos haciendo fotos para una importante revista y le pidió él al fotógrafo, ¿puedo sacar una yo? A lo más. Que le dimos el gusto. Es más grande la cámara que lo amo, míralo. Este es Benny. No. Ya tiene tres, pero para mí sigue siendo... Tu bebito. Claro, como que, viste, no puedo creer que esté tan grande. Más al tiempo. Y al ser el más chiquito, como que lo seguimos tratando como... Un bebote. Como un bebotote. Y bueno, él sí me puede acompañar a más cosas, a más trabajos y producciones, porque no tiene el horario escolar tan largo como los otros. Y él es Benny gordito rico. Benny gordito rico. Gordito rico porque se come todo. Come mucho. Come mucho. Ah, mira, ahí está el gordito rico. Se come lo suyo y se come lo de los hermanos que va sobrando. Es como una aspiradora. Sí. Y casi todas sus fotos tiene algo en la cara. O chocolate o dulce. Vaya, mirálo. Es que es verdad, siempre está comiendo. Está buenísima. Son las mañanas. Tiene pelo muy, muy finito porque tiene rulitos. Sí. Entonces, bueno, hay que, con un peine y hay un suavizante todas las mañanas peinando. Ah, es un trabajo. Y se deja. Sí, se deja. Y los piojos tienen todos. Claro, obvio. Y yo también. Y a veces Pico también se contagia. Sí, sí, todos. Es una cosa. Los abrazás para dar un beso y te salta uno. Sí, sí, sí. Te saltan los piojos. Es terrible. Te estoy hablando y ya me pica. Te digo que hay peines por toda la casa y... ¿Hay algún truco para sacar el piojo sin darme acá? Para mí el truco es todos los días. Todos los peines. Peines todos los días. Bien. Sí. Que se resisten, pero hay que perseguir por la casa. No, pero hay un sistema, mientras desayunan, disimulada, tipo peine, como que... ¡Ay, te peino para el colegio! ¡Uy, mira la mamita que le está pasando el peinecito! Sí. Bien. Y a veces me dicen, basta, no tengo ninguno. Bueno, por las dudas, por las dudas. Y después vas a hacer billeta de papel, algo blanco. Ni te quiero decir las cosas que he visto. Terrible. Ay, me pica, te juro. Yo no pensé que podían convivir tantos piojos en una cabeza, pero he sacado así un fin de largo. ¡Familias enteras! ¡No! Todos, los abuelos, los nietos, todos. Sí, tremendo, tremendo. Y el niño, bien, se entregan a la situación del piojo. Se entregan porque soy una pesada que los persiguió ahí con el... No hay otra opción. Hablabas de que come un montón, vení gordo, riquito. Rico, ¿sos restrictiva o dejas que... No, no, de los dejo. Sí, no hay mucha chatarra en casa. Sí. Pero si van a un cumple, si van a lo que quieran. O sea que es el niño que vuelve el cumpleaños con bastantes municiones. Sí, sí. Les regalan también. Claro. Siempre, siempre alguien les regala una cosita. Sí, no pasa nada. Es lo normal y tienen que disfrutar. Rico, soborna de ese modo. Sí, bastante. Sí. Bastante. Eso es muy eficaz. Tienen su flacar algunas cosas. ¿Viste esa complicidad? El novio de mamá está bueno. Pero a mí me gusta. Me gusta. Pero los conquista por otro lado. ¿Qué andan comiendo? Nada, nada. Bueno, al más chiquito se le nota la cara siempre. Sí. Hablando de complicidad, es lindo esto, ¿no? Que tu pareja se lleve bien con tus hijos y que compartan situaciones. En el momento en que toda la familia lo aceptó para que conviviera con nosotros, eso tenía que estar. Si no, no se hubiera podido hacer. ¿Hubo una charla, Karo? ¿Vos tuviste una charla con ellos diciendo, bueno, con los chicos? Sí. Sí, hubo una charla y lo invitamos entre todos a vivir en casa. Qué amor. Pero fue después de un tiempo también. Lo testeamos. Ah, quiero saber el testing. ¿El testing cómo fue? Bueno, el testing es estar en casa. Sí. Porque yo no estoy así las 24 horas. En casa es un descontrol y a veces tengo que retar a uno, el otro grita, el otro se pelea, se quitan los juguetes, se arrancan los pelos. O sea, que es tolerar ese funcionamiento. Cuando vimos que ya estaba cómodo ante todo a esta situación de... ¿Hicieron algún simulacro extremo? No, no era necesario. Con el día a día, con el caos de todos los días, fue suficiente. Pero se la banca re bien. Sí, se lo nota él como encantado en esta situación también de... Una situación extrema para él porque nunca había convivido ni siquiera con otra persona y de repente estaba con muchos. Sí. Sí. En pareja, con una chica, con hijos, con tu fama, tu exposición, tu laburo. Pero bien, muy bien. Resistió, resistió. Resistió, salió invicto. Sí. Todo muy lindo, pero... Pero... Él hizo una consulta. Y devela algo tuyo. Así que vamos a ver si hay un antes y un después de este tape, señor director. A ver. Hola, Vero. Sé que estás con Caro, ahí en el living, en el diván. Ella es muy ordenada para muchísimas cosas, pero es muy olvidadiza para todo. Por favor, amor, contalo de la billetera y el pasaporte y ya con esa me retiro. Éxitos. ¡No, besos! Billetera. Hashtag billetera, hashtag pasaporte. ¿Qué hiciste? Bueno, pasaporte. Sí. Estaba en Uruguay y llegaba a Buenos Aires y esa misma noche me iba con mis hijos. Hacía como cambio de vacaciones. Sí. Las vacaciones eran con mi novio, pero ese día llegaba y me iba con mis hijos a Punta Cana y Miami. Sí. Y el día que llego no encuentro pasaporte, no encuentro pasaporte. El tuyo o el mío, con la visa americana. Entonces, faltando horas, acuesto a los chicos un rato y le digo, llévame a Seiza, me hago otro pasaporte y seguimos buscando el pasaporte en casa. Bueno, viajo a Punta Cana, el pasaporte en mi casa nunca apareció. Empiezo a hablar con la embajada de Estados Unidos, en Punta Cana, por favor, porque los chicos tenían, pero yo no tenía la visa para irme. Sí, 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 o sea, no podías ingresar. Claro, el de Argentina lo hice rápido el día que volaba, a las horas que volaba. Pero el otro no. Y dije, bueno, me voy quedando acá. Iba pasando los días. Mamita, tenemos que ir para Estados Unidos. No. Ya va, ya va, chicos, ya va. Ya va, chicos, me encanta Punta Cana, me encanta. No, el lugar era divino, pero yo tenía como todo el viaje, los pasajes, cada día que pasaba pagaba la multa, cada día que pasaba pagaba el hotel y perdía lo que el departamento de Miami que había alquilado. Bueno, nada, el pasaporte no aparecía, no aparecía, en la embajada no me lo hacían tan rápido. Dije, bueno, me vuelvo, en esa época no se hacían porque había cambiado el gobierno de Estados Unidos, estaba Trump, las piezas estaban suspendidas dos meses. Dije, bueno, me vuelvo, aparece el pasaporte en Uruguay. Habido al baño, lo había dejado en Uruguay, en el baño, nunca lo habían descubierto. Tengo que irte a hacer la cacona y a mirar la fecha de cimiento. Sí, debe haber sido eso, no, oíste, el baño siempre uno lee algo. Un último momento iba con el pasaporte de la mano. Claro, y quedó ahí. Quedó ahí. Bueno, entonces le digo, andate a Ezeiza a ver quién me puede hacer la gauchada de traer el pasaporte. Y bueno, yo dijo, no, no, yo no voy, yo no me animo, no sé qué. Gastón, que trabaja conmigo, que está por acá, se fue a Ezeiza. Siempre hay un salvador. Empezó a preguntarle a la gente y la gente no se animaba a llevármelo. Como, no, no, yo no me lo llevo. ¿Qué pasa, chicos? Claro, pensaban que me lo había robado, no sé. Y él le decía, no, ella va a estar en el aeropuerto en Punta Cana a las 3 de la mañana esperándote. Qué genial. Nadie quería, nadie quería. Entonces le digo, Gasti, hacemos un FaceTime, yo le pido a la gente. Dame. Tipo, ayuda, me hace FaceTime y yo, por favor, ¿me puede llevar el pasaporte? No, no, decían, no, nadie quería, nadie quería. De repente sí, conseguí una amorosa señora, que aprovecho de mandarle un beso porque me salvó, y ella sí viajó con mi pasaporte. Una genia. Pero por ley, no se puede llevar pasaportes de otras personas. Está prohibido que lleves el pasaporte de otra persona en el bolsillo, así que se lo tuvo que esconder. Tampoco lo podés despachar en ninguna empresa. O sea, no lo podés mandar por correo o nada. Por nada, por nada, por nada. Y si lo querés esconder adentro de una zapatilla, lo que sea, porque realmente probé todo, tampoco se puede porque te lo escanean y te lo descubren. Así que era como un chino imposible. Gracias a esta buena samaritana. Buena samaritana. Se arriesgó por lo que. Bueno, y la billetera la perdí el fin de Semana Santa. Pensé que me la había olvidado acá en Telefe, la buscaron por todos lados. Yo estaba segura que estaba acá. Estuve todo el fin de diciendo, la billetera, la billetera, la billetera. Bueno, llegué a casa. Hice las tarjetas de nuevo de crédito. Pedí turno para el carnet del auto. Pedí turno para hacer de vuelta el documento. Pedí turno para hacer los documentos chilenos en la embajada de Chile. Di de baja todo. Pedí turno de las obras sociales. Rompí las cajas fuertes de casa. No. Porque no tenía las llaves. Así que vinieron con una cosa, me las destrozaron, se las llevaron. Sí. Todo un drama. Y apareció apoyadita en una baranda de la escalera. No la había visto. Cinco días no vi la billetera. Estaba ahí. Hola, papita, soy yo, la billetera perdida. Nada. Pero ya en casa están acostumbrados. No me da la cabeza. Claro. No me da la cabeza. Entre el trabajo, los chicos, el novio, todo. Voy a brindar servicio, me voy a solidarizar con vos. ¿Qué me va a dar? Esto ya lo ha hecho Morfi con Damián de Santos dándole la bienvenida. Vamos a darte una recorrida por el canal. ¡Ay, vamos! ¿Te parece? Vos y las dudas. Que estés segura, que no te pierdas. Acompaña Copito, si quiere. Vamos. Se puede hacer amiga de Osvaldo Mónaco. Ah, sí. No, pero es nene. ¿Puede ser? ¡Ay, nene! Bueno, pues se la pareja gay. ¿Qué sabe? Vamos por acá. No sabemos todavía los gustos de Osvaldo Mónaco. Sí, Osvaldo es un guapo. Acá estamos. Mirá. Bueno, acá tenemos el parking. ¡Qué lindo parking! Siempre vas a recibir tu lugar. Está muy bien Telefe, al Telefe que yo recordaba antes. ¡Ah, no! Es que Telefe lo pintamos. Sí, sí, está todo pintadito. Como venías vos, tiramos lisofor. Está muy lindo, muy nuevo. Muy bien. Primero, vamos a seguridad para que te dejen pasar. Porque a mí me ha pasado alguna vez de que no, no, me concurrieron. Es que cuando venimos a trabajar a veces no nos reconocen. Así que, este, aquí estamos con los chicos. Vamos de paseo, Fiji, no te preocupes. Para seguridad. ¡Seguridad! Está abierto, muy bien. Se están esperando. Sí, sí. Parito. Hola, chicos. Estoy acá con Carolina. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Estábamos para allá, muy bien. Ella es Carolina, Pampita. Nos vamos a ver seguido. Desde el lunes a las 19 estoy acá. ¿Hay credencial para ella? Sí, tenemos una credencial. ¡Ay, me encanta! Para ella, la tenés que tener todos los días. Puedes sacar. Ya me la pongo. Dice Pampita, vale también que diga Pampita, ¿no? Ahí está. Perfecto. Hay este momento que esperé tanto. Sí, tengo mi credencial. Tiene la credencial. Muy bien. Todo bien. No, chicos, no le rompan las bolas con el baúl. Porque te hacen abrir el baúl todos los días. Por si le secuestramos a alguien, ¿no? La presa se... Sí, ya sé que fue la presa. Porque no se va a llevar nada, igual. No me voy a llevar nada. Gracias, chicos. Solo un amor y chicas. Si viene pico, lo dejas pasar también. Listo. Perfecto. Viene, viene, viene. El lunes, sí. Se le invitó, ya lo podemos decir. Lo tratamos de mantener en sorpresa, pero se filtró. Así que lo decimos, ya está. El lunes está acá. ¿Te da nervioso de entrevistar a tu marido, novio? No, me da ventaja porque tengo muchas anécdotas, lo conozco un montón. Sé por dónde lo voy a incomodar un poquito. ¿Lo vas a incomodar un poquito? Y un poquito, sí. Preguntale algo que querés saber que nunca te animaste. Que no se entere porque va a venir a panicar. Ese, ese, ese. Muy bien. Copito, vamos. Copito, Copito. Lo esperamos. Vamos para que haga sus cosas. Sí, a maquillaje. Vamos para maquillaje. Acá estamos. Este es el estudio 3. De acá sale Susana, ¿no? Sí, sí. He venido a este algunas veces. Muy bien, tenemos acá todas las instalaciones. Aprovechemos a decir que Susana no está enojada que esté en el canal. No. ¿Quién dijo eso? No sé. Susana es muy generosa. Igual dice que son las picas normales que dicen, oh, Susana. Hasta con vos me dijeron que estaba. Pero conmigo, a mí me dijo que no te quería, pero bueno. Ay, qué pasa. No, nos quiere. Susana es inteligente, generosa, la número uno. O sea, cada uno ocupa su lugar. Ni una posibilidad jamás en la vida nos enamoraría con Susana. Aparte, sí, siempre pongo el programa. La adoro, la amo. Teléfono público por si te... Perdón, teléfono público por si las mojan. Yo soy de no tener datos móviles, así que me va a salvar en algunos momentos. Tres datos móviles. Me los gasto todos. Hago vivos en mi Instagram. Entonces no me dura nada. Ay, te gastas todo el... Me gasto todo, así que me va a venir bien el teléfono público. Bueno, acá estamos, mirá. Maquillaje, maquillismo. Acá están. Ay, qué lindo. Ay, qué lindo. Mirá, qué lindo. Carola, ¿qué tal? Muy bien. Muy bien. Y acá tenemos todo. Mirá, si alguna vez necesitas una peluca para la peña de Morphe. Me gusta, me gusta todo, ¿eh? Está bueno. Ay, hay de todo. Hay de todo, de todo. Tenemos, mirá, gente allá, cosas que quedaron de otra época, de todo. Es completo. Y acá tenemos a... Lo de la peluca me gustó. Más maquillaje y peinado. Hola. Claro. Hola. Muy bien, ¿qué tal? René. René. Peina. René, René. René. Muy bien. Y copito. Y mirá, y acá estamos en la tele viéndonos. Así que bien, vos entras aquí, qué lindo. Quédate a tu casa. Muy bien. Tranquilo. Bueno, yo te he recorrido. Ahí hay pasillo, bueno. Bueno, allá está mi humilde chalé. Yo tengo un chalé por ahí chiquito. ¿Por ahí? Un humilde chalé. Y ya creo que estamos, ¿no? Me encantó. Podemos ir al bar también, si querés. ¿Dónde queda el bar? El bar lo tenemos ahí, mirá. Para saber otro día. Ahí está, tené cuidado, Karol. Me encantó este paseo. ¿Te gustó? Mirá. Acá tenemos... Acá está mi negro, bello, que estamos llegando al bar. Negro. Perfecto. Acá está, mirá. Mirá las instalaciones que te preparamos. ¡Qué bien! ¡Qué divino! ¡Qué bien! Aquí tenemos a la China y a Pato. Hola, China. Encantada. Bienvenida. Acá me van a ver. Bienvenida a la Argentina. ¿Viste qué linda que es? ¿Viste qué linda que es, China? Es hermosa. Pato. Muy bonita. Y ella es Pato. Gracias, chica. Es hermosa. Es como un reality, esas dos. Ellas tienen que ver el programa, obviamente, a las 19 horas, el 16, y después le dan la devolución. Sí. Vemos qué nos gusta y qué no nos gusta. Me interesan mucho sus opiniones, ¿eh? Así que voy a venir a pasar. Muy bien. Lo esperamos. Gracias, chicas. Perfecto. Bueno, gracias, chicas. Son gustos. El combo. Cambien el combo. Cambien. ¿Le compro algo? ¿Querés comprarle algo? Si podemos buscar plata. ¿Qué querés comprarte? Tenemos algo para los chicos les llevo, ¿no? Un dulce. ¿Qué querés llevarle? Sí, estos les van a gustar. Bien. Los picos dulces les van a gustar. Ah, uno para cada. Ahí. Los picos dulces, picos monas. Claro. Gracias. Muy bien, seguimos. Chao, che. La vas, del lugar horrible. Siempre la peleo. Un amor. Un amor. Mirá. Ahí está, qué linda. Y ahora vamos al control. Tranquilos, chicos. No corran riesgo la vida. ¿Cómo le dan para atrás? ¿Onte digo? Qué atlético, ¿no? Viste qué atleta. Muy bien. Y acá vamos al control. Mirá qué lindo. Estamos recorriendo todo, ¿eh? Muy lindo, muy lindo. Mirado acá con el taquito. ¡Hola, chicos! ¡Mira, palpita! ¡Qué control! ¡Mirá! ¡Aplaudan! Mirá. ¡Qué productor! El ruso. El ruso. El ruso. Nuestro, nuestro, nuestro. Es nuestro gurú. El director. El director, señor Milutinovic. Fernando, Roxy. Mirá. Sonido. Acá está. Hola. Hola, Pauli. Mirá. Roxy. ¡Hola, chicos! ¡Hola a todos! Póngale. A ver, música. Música. Esperá. Música. Pampita está triste. ¿Cuál es la música? No tiene de esas. Está triste, estúpido. Está triste, estúpido. ¡Ah! Un momento emocionante. Impresionante. Pero ya va a pasar, Caro. Ya va a pasar. Lo viste al ruso. Te pueden pasar cosas peores. Me dijo que no están los cheques. No están los cheques. Bueno. Vos tenés quilombo con los cheques ya adelante. No, esta vez no me va a pasar. No. ¿Qué pasó con eso? ¿Se puede hablar de eso? Y pasó que no están los cheques. ¿Qué pasó? ¿Qué nos tiene? Ya van a aparecer. La esperanza es lo último que se ve. Exacto. Y de repente estamos muy contentos. A ver. Y de repente tensión, tensión. Y de repente. Ay, ay. A ver. ¡Qué momento! ¡Presa! Está buscando. Me encanta. Lo mato. ¿Qué es esto? Ah, eso porque una cosa sorpresa. Por ejemplo, tensión. ¿Viste? En tu programa de tensión. Va a declarar algo. Barbie se quedó varada en Miami. Podría ser. Podría pasar. Muy bien. ¡Alegría! Bien. Bien. Está contratado todo el equipo. Mirá que cómo estoy con su entración. Por favor. Bueno. Mucha gente. Que estoy en buenas manos, parece. Allá. Por favor. Aquel sector. Luz, iluminaciones, todo. Mirá lo que son ellos. Sin ellos no somos nada. Iluminación a esta edad es muy importante. O sea, es como uno de los rubros que más cariño, hay que traerles regalito, todo. Todo. Que te ilumina mal. Tenés cuidado ahí el agujerito. Ay, mirá, mirá cómo en los jijinos iluminan. Jiji. Por favor, regalé. Jiji. Jiji. ¿Para allá voy, negro? Perfecto. Muy bien. Qué despliegue. Qué despliegue. Todo por vos. Te digo que nunca hicimos todas estas cosas. Me encantó. Muy bien. Perfecto. Me gusta que la gente pudo conocer el canal. Claro. Las bicicletas. Están muy de modo, ahora están viendo en bicicleta. Me queda un poco lejos. Muchos vienen de bicicleta. Los chicos, mirá. La magia de la tele. La magia de la tele. Lo volvimos, qué lindo. Bueno, estuvo recorrido. Me encantó. ¿Te gustó, Caro? Sí, divino. Muy bien tener la de Bayaco. Me la llevo de recuerdo. Sí, obvio. No te dejan ingresar. Y viste a veces, dice, ¿quién sos? Porque claro, yo llego como un monstruo. La mañana no me reconoce. Yo también. Sí, te entiendo. Me pasa igual. Dice. Sí, pero bueno. De verdad, ahora saliendo de esto, estoy re emocionada de estar en Telefe. Son muchos años de carrera, desde que empecé de notera. Es re lindo tener tu programa propio. Es una responsabilidad enorme. Tengo un montón de gente a cargo, así que espero ser una buena líder. Repasemos el equipo, ¿te parece? Sí, sí, me encanta. Está, bueno, incorporaciones nuevas. Fede Ball. Sí, buenísimo. Va a estar dos semanas. Se va a filmar una peli después con su papá. Ah, porque está haciendo la peli del papá. Así que las semanas que él no esté, vamos a tener sorpresas. Bien. Y invitamos que nos acompañan toda la semana. Y esperamos que después de la peli se reincorpore. Bárbaro. Después está Sol Pérez. Sí. Que tiene su sección, la van a conocer desde otro lugar que desconoce la gente. Ella estudió muchísimo una profesión, así que la vamos a aprovechar que la tenemos ahí. También tenemos las chicas del año pasado. Sí, tú. Que ya estos son tus pampis. Las pampis, son las pampis. Sí, a mí me gusta trabajar con amigas porque me desestructuran. Porque tienen alguna anécdota, porque a veces me pongo colorada, porque saben mucho de mí. Sí, y a la vez también te van a cuidar. Sí, pero eso me permite ser transparente porque me sacan la ficha rápido. Cuando me hago la no sé qué, me dicen, pero pará, si vos tal día hiciste tal cosa. Y esa de la anécdota de todos los días a mí me encanta porque me conecta más con la gente. Y son las que más te conocen, la verdad. Sí, son las que más me conocen. Y las chicas del año pasado van a seguir viniendo cada tanto porque me encanta tenerlas. Tenemos a Luis Piñeiro que se ha encargado de espectáculos. Que es un amor, Luisito. Sí, lo conozco hace muchos años y de verdad que es muy querido además en el ambiente. Y a mí me importaba que primara la buena onda para todos los temas y para los espectáculos más. También. Porque nosotros vamos a ir por ese lado cuando hablemos de todo lo que pasa. Sí, porque también estás en la situación de siendo famosa, conocida, que se habla mucho de vos, tener que hablar de otro también. Pero sirve la experiencia porque me puedo poner en los zapatos del otro cuando lo vea atravesando algún momento. En general yo atravesé casi todo. Sí. Así que está bueno, está bueno saber qué se siente estar del otro lado. Y en todos esos momentos, obviamente sin contarlo de tu hijita, ¿cuál fue el peor momento donde peor la pasaste? Es que principalmente cuando estás mal del corazón es inevitable. Se te nota en la cara, no lo podés disimular. Y bueno, en 18 años he atravesado varios quiebres y varias roturas de corazón. Y ahí no te queda nada que, bueno, mostrarte como sos. Ese es como que no hay forma de que parezca otra cosa porque se nota. O sea que decís que has sufrido mucho por amor. Sí, sí, pero he sido muy feliz y muy amada también. Y tengo muchísimos más recuerdos buenos que malos. Tuve pocas parejas, duré muchos años con todas las parejas. Así que me parece que fui muy amada. Sí, sin duda. ¿Y quedás bien después de un tiempo con las cosas? Sí, quedo muy bien siempre. Sí, porque una persona que te acompaña muchos años es muy importante en tu vida. Y bueno, y con el padre de mis hijos seguimos con la crianza todos los días. Es un vínculo eterno y de toda la vida. Sí, que no había opción más que lo mejor de las dos partes para tener una buena relación. Los chicos necesitan eso. ¿Te imaginás cuidando a la bebita? ¿Puedes decir? No sé, digo. Viste que las parejas son muy modernas. Yo tengo una amiga, te lo juro, Millie, que acá... Millie, te juro a mí. Yo le paso loca. Que le dejan a la nena del otro, van. Entonces yo... Yo no me vería, pero no sé. Más allá de ese caso en particular, me parece... Hay que me gasto de ese caso en particular. Me parece que los chicos hay que cuidarles su inocencia y que los problemas de los grandes no tienen nada que ver con los problemas de los chicos. Soy muy respetuosa de mis hijos y muy respetuosa de todo lo que tenga que ver con mis hijos. Así que siempre de mi parte voy a tener la mejor voluntad. Y se los ve divinos siempre a tus chicos. El otro día te vi en un evento así. Son como muy amorosos. Eso habla bien de vos, del papá, de todo el entorno familiar. Sí, sí. Creo que estamos haciendo las cosas bien. Y lo importante es que sean buenos. Después son libres de hacer lo que quieran con sus vidas. Ellos en algún momento te reclaman esta cosa de ser famosa, de que quieren más tiempo para ellos. Son rechos lulos. Ah, ¿sí? Sí. Ah. Sí. O sea que hacen un sufructo de esto. Por supuesto, porque consiguen entradas para todo lo que les gusta. Dicen, mamá, está viñando el circo ese. ¿Me conseguís? ¿Qué te pensás? Ellos, claro, como que lo aprovechan. Son mini pampitos. Sí, sí. Los contenemos un poco. Bauti ya quiere ser un youtuber o tener un Instagram público. Y cada vez que lo descubro, que lo abre, tengo que ir a cancelarlo. Ah, tiene Instagram abierto. Pero no es solo que lo tengo que cancelar al Instagram. Tengo que borrar 5.000 personas que aceptó. Contar, claro. Me paso el sábado entero borrando gente. Porque es un feo, no estás aceptando gente que, bueno. Y te juro que cada vez que me distraigo, lo vuelve a abrir. Ya estoy como entregada. Muy bien, igual está bueno que tenga un poco de rebeldía. Sí, pero como que quiere. Claro. Pide pista, pide pista. Pide pista, pero no. Y en las fotos les gusta sacarse fotos con vos. No tenés ninguno que te niega. En el evento el otro día se pone. Sí, pero Antonia me niega, a veces se va. Dice, no, no, no. Pero los tuyos están chochos. No, vean, sí, chochos. Lo encuentran natural y además fue parte de sus vidas desde que nacieron. A los padres, a los dos nos acompañan todo el tiempo. Así que el set de grabación les parece súper normal. Sí, la tele, el teatro, el cine, lo que haya que transitar. Todo, todo el escenario. Bueno, el back. Para ellos es normal. Yo prefiero verlos un rato en mi lugar de trabajo, pero verlos. Claro. Por eso recién me llevé a Benny un ratito. Lindo. ¿Y les gusta el tenis, por ejemplo? Sí, claro. Sí, les gusta. Es un deporte re lindo. Sí. Es un deporte re lindo. No sé si alguno será talentoso para eso, porque no lo he probado. Sí. Pero bueno, en casa está lleno de raquetas, pelotitas, así que... Claro, pelota por todo. Bueno, y los varones, aparte de fútbol o rugby o tenis, lo que sea. Van muchos... ¿Hay pijamada en la casa de Pampa? Hay mucha pijamada. Va el chico, va la pijamada de Pampita. Va a tres días la pijamada. Ah, pero eso ya se ocupa. Sí, es como ocupa, sí, sí, sí. Saco piojos a todos, los amiguitos, todo como que ya está, los incluimos en la familia. ¿Cuántos niños más o menos estamos hablando? Y de a cuatro, por fin de... Sí, sí, cuatro extras, aparte de los tres que hay en casa. Ah, es una bocha. Sí, sí. Así que bueno, estamos preparados para todo ya. ¿What's up de mami? ¿Tenés? Sí, tengo. No contesto mucho, pero leo porque... Se pones al día, pero a veces te quise 238. Pero me ayudan mucho, porque si no, no estoy enterada de nada. Gracias al chat sé qué cuaderno hay que llevar o qué tarea hay ese día. Eso es tu ayuda a memoria, digamos. Te digo que todas las noches reviso, a veces me entero a las 11 que hay que llevar un mapa y es como... ¿Qué hago? ¿Por qué no me dijiste? No, ya es demasiado tarde cuando lo miro. ¿Y ahí está la mamá, Cholula? Ay, no sé, Carlos. No, cero. No, nada. ¿Una entrada para el circo? No. Nunca, nunca, nunca. Y voy mucho a buscar a los chicos al cole. Soy una mamá normal. ¿Es un picado del papá? No, tampoco. Tampoco. No, 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 no. Para nada. ¿Qué es eso? ¿Cómo es? No, oiga. No. Mi, mi, ¿qué? Má, te tenemos que hablar de algo. Te digo que con tres chicos me la paso en el colegio. Siempre hay algo. Una misa, un acto, reunión de padres, cualquier cosa. Siempre estoy ahí. No, no, re bien. Muy bien. En el cole, muy piola, muy tranquilito, muy copa, vamos, vamos a Martín de Tours. Y está bien, obviamente, está anotado para sacar a los chicos porque haces la lista de quiénes puedes sacar a los chicos. Por supuesto que está anotado y me ha salvado un montón de veces, pero solo para alguna urgencia. Si no, no, pobre. No. Hace poco cumpliste 40 un fiestón. Sí. Fueron tono. Creo que hice un fiestón porque odiaba cumplir los 40. Eso te quería preguntarte. Y que se sepa, lo odiaba más todavía, pero bueno, no había forma de disimularlo. Así que dijimos, bueno, entonces hacemos un fiestón. ¿Pero por qué? El hito ese, tengo 40, el número, una cosa adquirida. Sí, el número. Igual después hablé con varias amigas y me dijeron, ah, no, después de los 40 te viene lo mejor de la vida. ¿En serio? Me decían, sí, sí, no sabés, mi vida después de esa edad fue increíble. Como que me la empecé, que dije, bueno, no sé, me potencio entonces. A mí no me pegó tanto el 40, me pegó más 42, ponerle. Yo tengo 47, ya cumplo 48 ahora. Y yo dije, 40. Era como los, me escuché y dije, es un montón. Pero no el 40. Para las décadas como que te... Sí, no sé. Pero, pero bueno, mirá, mirá lo que me pasó este año. Mirá. No, no. Muy bien. Muy bueno. Si yo te hacía esta pregunta a tus 24 años, ¿qué pensabas de tus 40 años? ¿Cuál era tu fantasía? Mi fantasía siempre era la familia. Siempre fue como mi meta. Después si tenía trabajo en una cosa, en otra, como que me acomodaba. Nunca me planteé como que ser muy exitosa en la tele. No era así la gran meta. La gran meta siempre fue tener una linda familia. Y la tengo. ¿Y la tenés? Sí. Obvio que la tenés. Sí, sí, sí. ¿Cómo están las cosas con tu hermano? Sin profundizar demasiado, quiero saber. Muy bien. Muy bien. ¿Está todo bien? ¿Con mi hermano? Sí. Sí, tengo una excelente relación. Lo amo, lo ayudo, lo apoyo en lo que me necesite. Ese es mi rol con él. Él no es del medio, no le interesa aparecer tampoco. Claro. Ese es odontólogo, tu hermano. Sí. Sí, porque todos tienen unos dientes preciosos. Sí, sí. Voy muy seguido a que me blanquee los dientes. Dice que se me van a caer de tanto que me los blanqueo, pero tengo como un toque. Con eso me encanta la sonrisa radiante. Pero tengo suerte de tener dentista porque no gasto un peso en eso. Claro. Es buenísimo. Te digo, te ahorras un montón. Me ahorro un montón. Bueno, tensión. Porque me llega una información de último momento. Yo te digo Osvaldo. Oh, no. Y no es Laporte ni Bruco. Lo amo, lo amo, lo amo. Te hablo de un perrito. Y de un suceso que involucró un hecho delictivo. Ay, Dios mío. ¿Qué pasó? Con tu novio, Pico. ¿Qué hizo? No me... Que no sabe ella qué hizo. Algo pasó. Estaba todo muy lindo, pero quedó pendiente el tema Osvaldo. Estamos hablando de un perrito. Este perrito, señor director. Un Jack Russell precioso, peludito. Casi el hijo de Pico, podríamos decir. Es el hijo porque lo trata como un hijo. Muy bien. Lo bañamos en nuestra bañadera. Nos acompaña a todos lados. Va al programa de Pico. Bien. Es como el hijo. Está como ensayando ahí con Osvaldo. Hasta ahí todo muy lindo, pero... Pero... ¡Ah! El perro... ¿Cómo llegó a ser el perro velador? Perro lámpara. Estuvo un mes y medio haciendo perro lámpara. Sí. Por suerte tiene una personalidad tan linda que nunca dejó de saltar, jugar, correr. Siempre... Sí, pobre perro con todo eso. Al costado no podía... Bueno, accidentes domésticos que pasan. Sí, miren. Salía el señor que trabaja en casa. Sí. Y se escapó de la cocina. Y cuando pasó, le agarró una patita. Ah, lo pisó. Sí, le pisó un poquito la patita. Lo de la lámpara fue para que no se chupe y no se infecte. Pero se recuperó rápido, no fue nada grave. Sí pasó que se dijo que yo lo había querido hacer a propósito. Ah, era la lámpara. O que por eso me había peleado. Y bueno, se empiezan a inventar un montón de cosas, pero no... Yo no tenía nada que ver. Dijeron que esto fue la causa de la separación. Estaba trabajando. No sé si no quisiste asesinar a Osvaldo. No, me encantan los animales. Por favor, sáquenme ese mote. ¿Y quién le cuenta? Siempre tuve perro, toda mi vida. ¿Y quién le cuenta, Mora Pico, esta situación? Le cuenta a la chica que trabaja en casa. Yo estaba haciendo pampita online. Así que como yo, cuando estoy trabajando, no atiendo el teléfono. Lo llamaron a él y tuvo que ir él. Pero en el corte me avisaron. Terminamos rápido el programa y llegamos prácticamente juntos a la veterinaria. Pobre Osvaldito. Estaba ahí averiado. Sí. Pero bueno... Quedó bien. Quedó perfecto y además... Ahora le gusta la renga, no. No, no, no. Quedó bárbaro, ¿eh? Quedó bien. Pero increíble cómo se recuperó todo. El cartílago. El cartílago del perro. Es increíble. Bien nutrido. Claro. Bueno, podría haber sido peor, así que aprovecho de decir que cuiden sus perritos. No tiene resquemores el perro, no hace cosas raras. No muerde las ruedas ahora de los autos. No, no hace nada. Le puede pasar a cualquiera y hay que tener mil ojos. Esa raza es muy... Los Jack Russell son tremendos. Son escapistas. Se escapó por un espacio mini, mini. Y estadísticamente muere. Pobrecito, este no murió. O atropellados o atacados por otro perro porque se creen mil. El perro enano se cree mil. No se ve el espejo. El perro se ve gigante. Se ve gigante. Tiene su Instagram, Osvaldo Mónaco. ¿Qué? Tiene su Instagram, Osvaldo. Sí, sí, porque hay muchos amantes de los perros que les encanta ver perros. Y hemos descubierto todo un mundo nuevo de... Caninos. Caninos. Y bueno, yo a veces subo alguna cosa, a veces pico, pero... Es famoso, me gusta. Pero es un perrito, perrito famoso. Y vive... Ay, perdón. ¿Qué? Ay, no, esa es una foto. Ay, sí. Esa fue de tu cumple, ¿no? Del cumple de Pito. Ay, toma mate. Toma mate. Pico le da mate. Amargo, dulce. No, yo creo que ni chupa. Es la foto linda. Sí, sí. Pero tienen una cosa entre ellos que siempre sacan fotos de... ¿Y dónde duermes, Valdito? Duerme con nosotros. ¿En la cama con ustedes? Sí. ¿Del lado? Un día llegué a bailar, era muy tarde. Sí. Y dije, ay, pico, me va a matar. Porque era viernes y se había dormido temprano y yo me quedé y me quedé y me quedé. Me gusta mucho bailar, me quedé hasta muy tarde en el boliche. O sea, saliste y te fuiste a bailar y está todo bien, no pasa nada, pueden, tienen esa licencia. Sí, sí, claro. Pero no quería que sepa que era tan tarde. Sí. Entonces me acordé de mis viejas épocas adolescentes, me saqué los zapatos, la ropa, todo. Sí. Ni siquiera me puse pijama. Dije, bueno, me meto así, me meto como... Y me estoy metiendo, pero así como, que no se da cuenta que son como las seis, me meto, me meto. Cuando me estoy metiendo, escucho... El perro corneta, el perro corneta, digo yo. Y pico hace así como, agarra el teléfono, mira la hora, mira la hora y me dice, mañana hablamos. ¡Ay, ay, ay! Y dije, ¡oh, me descubrió! Pero si yo estaba redormida, es el pelotudo este que se acaba de despertar. ¡Ve al baño, mi mamá! ¡Ve al baño! No, no. Díguerre todo al otro día. Un jugador de fútbol muy conocido, no lo voy a hablar, que entraba, pero tipo para atrás de cangrejo. ¿Entendés la que hacías? Como por debajo del capuchado. No, no, entraba, se sacaba la ropa y entraba así. Entraba así, yo ya lo hice esto, el público se renueva. Entraba así, entraba así, Michael Jackson. Entonces vos decís, vos decísme, querido. ¿Querido? Sí, mi amor, voy al baño. ¡Ah! ¿Entendés? Que no, 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 que no me puede servir. ¿Entendés? Vos pasas para atrás, cuando te llaman, hacés más para adelante. ¡Ah! Es buenísima esa. Bueno. Bueno. Me gusta mucho bailar, perdón, mi amor. O sea, sos bailarín. Soy bailarina. Y si él vuelve a las seis de la mañana, te agarra... Ya que salgas solo, me da mucho celos. ¡Ah! La ley no es pareja, entonces. No, no es pareja. O sea, vos podés salir a bailar con todas estas amiguitas tuyas. Yo puedo todo. ¿Y él no? No, no, él puede, pero a mí me da celos. Es buen mozo, las chicas se le acercan, le piden fotos toda la noche. Pero obvio tiene que salir, sale, sale a veces con sus amigos o va a algún cumpleaños que es solo de hombre, me la tengo que bancar. ¿Y tiene un horario, un horario tope? No, no, no hay horario. No, no. Pero también decís, vamos a hablar, sí. No, yo... No sé, no sé. Soy yo más la que le gusta la fiesta y bailar y tal. Y él no es muy bailarín, tal vez. Sí, baila, pero... Pero un rato, ya bailamos tanto, caro. Es más de mina lo de bailar toda la noche. Los pies bailan un rato y se ponen a charlar. No se copan. Yo con mis amigas me copo. Tirás coreografía, sí te veo, los recitales, todo te gusta. Me saco. La música me vuelve loca, me fascina. ¿Te gusta mucho? Me gusta bailar y además lo hago sin ningún aditivo, no tomo alcohol, no... Nada. Nada, no. No fumás cosas raras, no te inyectas. No, no. Me la banco toda la noche y a esta edad... Mirá, ahí está, ahí está. ¿Es verdad que hacés muchas abdominales por día? Sí, es verdad. Sí, porque tuve cuatro embarazos y te digo que la piel queda horrible. Lo lamento, pero... Sí. Por más que tengas buena genética y todo, son cuatro panzas que crecieron. Así que la única forma de mantener es haciendo abdominales. No hay nada mágico, ni tratamiento mágico, ni crema mágica. Tenés que hacer ejercicio. ¿Cuántas le metes? Sí, si me pongo a entrenar fuerte, eso me agarra en noviembre, diciembre. Ah, ok. En el año me relajo, pero ya ahí que... Que sé que voy a la playa más, hay paparazzi y todo, como que hay una presión. No, aparte sí, te aconzan. Sí, sí, hay, tenés que estar como... Ay, mirá, Tampita, nada que ver. Bueno, pero soy un ser humano. Sí, bueno, pero viste que... Todo tiene su peso y tarde o temprano se cae. Y te clavas cuántas, quieren saber, las chicas, cuántas abdominales. Un día es intenso y unas mil me clavó. ¡Mil! ¿Qué? O sea, las dividís. ¡Ay, no! No, pero hago varias sesiones. Claro, varias series. Sí, varias series. O sea, te estás haciendo algo, los chicos se cambian y vale, pupi, 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 pupi. O si tengo una sesión de fotos, que por suerte cada vez tengo menos, pero si tengo alguna campaña en ropa interior o traje baño, ese mes entreno más fuerte. Pero no lo hago todo el año, lo hago en los últimos meses del año cuando tengo un compromiso. Bueno, tan obsesiva sos que ocurre esto, Barbicimos. Contanos, por favor, te lo pido. Ustedes no saben la cantidad de series y películas que mira Pampita, no sé en qué momento del día ni cuándo con esa familia que tiene contando trabajo, pero no hace. Y ella, al momento de estar mirando este tipo de series, tiene la obsesión de realizar mucho, pero mucho abdominal. Te clave el oblicuo, la bicicleta, lo que le pidas, te lo hace. ¿Por qué? Porque tiene la filosofía de que con solo 100 abdominales automáticamente se te marca esa pancita hermosa. Antes de una sesión de fotos, de una presentación, de un trabajo. ¡Muy bien! Sí, mira, no hay nada que sea mejor que hacer deporte, pero entretenerte a la vez. Y a veces estar haciendo ejercicio en tu casa es aburrido. Bueno, pongo una serie, algo que me divierta, lo pongo en español, no tengo que leer, y me pongo ahí, taca, taca, y voy haciendo todas mis sesiones de ejercicio, pero me pongo algo. Tengo déficit de atención, entonces necesito varias cosas a la vez. Claro, si ya te aburrís. Si no me aburro, tenés que estar cambiando. Y me voy a otro lado. Te viste todo House of Cards, todo. Así que búsquense, todo me vi, todo lo que hiciste me vi. Mar de Amores acá, yo no me clavo a Mar de Amores, listo. ¡Qué bien lo estás yendo a las novelas! Sí, muy bien. Y haces oblicuos distintos, para arriba, para abajo, para el costado. Los chicos me pasan para el lado, a la vez voy viendo la tarea. ¿Cómo viene, Bauti? ¿Cómo viene esto? Viene Beltrán. ¿Mamá, me puedo disfrutar de esto? Sí, disfrúrate, disfrúrate. Es como que toda la familia colabora. Es un buen momento para pedirte cosas que no, mamá, mamá, ¿puedo ir de viaje? No sé dónde. ¡Sí, sí! Nació Amelie. Bienvenida la hija de Darío y de Sofía. Así que besos, besos, tú no te queremos a Sofía también. Bienvenida a Amelie. ¡Ay, qué lindo! Te digo, la familia está sagrada. Claro, esperamos entonces el lunes. Contanos. Lunes, 19 horas, por Telefe, con Pampita Online. Pampita Online renovada, hay gente nueva, con Pico, de invitado de lujo. Me encanta ser invitado. Sí, va a estar buenísimo. Muchas sorpresas y, bueno, a divertirnos, a pasarlo bien y a traspasar la pantalla de estar en sus casas. Muy bien, 19 horas estaremos ahí. Gracias, Caro. Este aplauso para Caro, linda, divina. Gracias, amor, un placer. Vamos ahora con Mauro y la actualidad. Cinco años de la muerte, al cumplirse, cinco años de la muerte de Ricardo Ford, por primera vez citan indagatoria a diez médicos de la Trinidad que están bajo la sospecha de haber cometido el delito de homicidio culposo. Una causa controvertida con tres dictámenes forenses controvertidos, pero finalmente, por mandato de la Cámara Penal, van a indagar a diez médicos. Y hoy, justamente, se conoce esta resolución en plena investigación y novedades en relación a la muerte de Débora Pérez Volpin, donde también el informe de autopsia indica que en los próximos días, seguramente, la fiscal también va a citar a indagatoria a los dos responsables penales de la muerte de Débora. Por eso nos pareció interesante, Débora, perdón, ver o traer a Diego Pirota aquí al estudio para compartir. Exactamente, compartir. Y sobre todo, estos dos muertes muy parecidas, las edades y demás. Bienvenido, Diego, gracias por estar acá. Muchas gracias. Hablamos del mismo lugar, lamentablemente, y dos personas, si bien las historias clínicas diferentes, pero, bueno, yo estoy impactada y todos, ¿no?, con esto de Débora, una persona en perfecto estado de salud que muere en un quirófano, ¿no? Sí, sí, acá ya hoy con la autopsia que se conoció hace dos días, tenemos la certeza de eso, de que Débora era una persona que no tenía ningún problema de salud, que ingresó sana, que fue a hacerse un estudio para ver por qué tenía un dolor estomacal, y en menos de 10 minutos terminó prácticamente muerta. Digo, menos de 10 minutos porque desde que inició el procedimiento hasta que ya no hubo nada más por hacer, pasaron menos de 10 minutos. Y se reflota, como dice Mauro, esto que le ha pasado a Ricardo Ford, que si bien su estado de salud no era el óptimo, también es rarísimo, y la investigación quedó como trunca, ¿no? Misma edad, este mismo lugar. Yo no conozco los detalles de esa causa ni de qué es lo que sucedió allí, pero siempre en este tipo de causas el problema que tenemos desde el punto de vista de los abogados es que estamos en manos de las explicaciones que nos den médicos de temas que no conocemos. Entonces son ellos un poco los que nos dan la pista a seguir para ver qué es lo que hay que mirar, qué es lo que no, y la interpretación de eso la terminan haciendo también peritos médicos, que son los que al juez le dicen qué es lo que pasó. Y las irregularidades, ¿no? Digo, en el caso de tu cliente, hablando de Débora, este letargo a la hora de investigar, estas pericias mal hechas, bueno, un juez que renuncia a la causa, estas charlas que no deberían haber ocurrido entre la priete de los médicos. Sí, acá tuvimos varias circunstancias trascendentes en un momento muy delicado de la causa, que es al comienzo de la causa, que es el momento más delicado de una investigación, porque es donde está la prueba más importante y la que te va a determinar todo lo que pase a lo largo del expediente y del juicio futuro. Acá tuvimos un juez que no hizo bien las cosas, es más, las hizo bien mal las cosas, nos restará saber si las hizo bien mal porque las quiso hacer así. O porque era su intención hacerlas de ese modo. Claro, la verdad que me costaría imaginarme que no supiese lo que estaba haciendo porque no es una persona recién llegada, pero cometió equivocaciones muy groseras y cuando la fiscalía y nosotros se las hicimos ver para enmendar esa situación y hacer la prueba como correspondía, el juez no quiso hacerla. Y lo más extraño es que lo firmó, lo dijo por escrito, lo cual es más raro todavía. Así que bueno, celebramos que se haya ido solo. Se fue solo, eso te iba a preguntar. Sí, se renunció a este juzgado, él sigue siendo juez de otro juzgado. ¿Y ustedes van a impulsar alguna acción contra el juez que actuó en la causa? Sí, la idea de que esté la autopsia terminada era un elemento importante para terminar de, digamos, de acreditar lo que ya sabíamos y veíamos y planteamos en el expediente porque al juez le dijimos cada cosa que vimos que había hecho mal, ahora tenemos un elemento más que nos da esa convicción para poder hacer lo que sigue, pero vamos a esperar todavía alguna medida más que se va a producir en estos días porque no... ¿Se le puede pedir el juicio político en el Consejo de la Magistra? No hay ninguna cosa que vaya a vencer o a prescribir, el juez ya no está más en la causa, que es lo más importante, hay un nuevo juez, confiamos en que con este nuevo juez y con esta fiscal podamos seguir el camino de la verdad que es con lo que esta autopsia nos permite ya hoy tener una certeza sobre las cuestiones más importantes y ahora este camino para conocer cómo murió Débora es el que estamos transitando próximamente. Un noviedad no, pero son vitales las primeras horas lo que ocurre, ahora con las pruebas digamos, todo manoseado, toqueteado, escondido. Y vos imaginate que un juez tiene que, lo primero que tiene que hacer en cualquier causa de un homicidio es preservar la escena del crimen, preservar la prueba de la escena del crimen. La denuncia acá es que una persona sana se hizo un procedimiento endoscópico y murió en medio de ese procedimiento con un instrumento que se llama endoscopio. Se hace la denuncia, el juez va a la clínica, allá no se lleva papeles. En medio de ese endoscopio. El endoscopio no se lo hace. ¿Cuándo aparece el endoscopio? Cuando los peritos forenses nos dicen necesito las imágenes de la endoscopía de Débora y dijimos no, las imágenes las tiene, el juez no recabó imágenes porque no llevó el endoscopio. ¿Sabemos si el endoscopio que entregó en la clínica es el verdadero o pueden haber hasta truchado eso? El allanamiento se termina haciendo tres días más tarde. Me acuerdo. Entendemos que cuando vamos a, eso lo pensamos nosotros los abogados de la querella, que cuando vamos a ver ese endoscopio, cuál es y a llevárnoslo, ese no es el endoscopio. Era uno nuevo, es cierto, el que pusieron... No, no, el que había nuevo que lo vimos el día del allanamiento, su endoscopio estaba tapado con una factura de ese día, del día del allanamiento, 9 de marzo. Qué curioso. Obviamente ese endoscopio no se usó, entiendo que no, porque era un endoscopio nuevo. Ahora, quiere decir que ya sabían que íbamos a ir a buscar un endoscopio, es una presunción. Y me dieron un equipo viejo, viejo cuando digo viejo es un equipo de unos 30 años más o menos con la tecnología que tiene, que precisamente no graba ni saca foto de la vida. ¿Es verdad que no funcionaba bien? Bueno, vamos a suponer... Que el aire que había como una disfunción, con el aire que era como un poco manual, y dependía de la habilidad de quién lo instrumentaba, y justo ese día era un chico sin mucha experiencia. Supongamos que ese endoscopio fue el que se usó. Entonces, ese endoscopio no permite tomar imágenes, ni fotos, ni videos de la endoscopía. Es raro porque este estudio se llama VEDA, Video Endoscopía Digestiva Alta. O sea, vos tenés que llevarte las imágenes para dárselo a un gastroenterólogo que lo mire, que era lo que... Vamos a suponer que no lo hacía. Ahora, yo tengo que corroborar el funcionamiento de ese equipo para ver si pasó lo que vos estás diciendo, que el equipo no funcionaba, y que entonces el endoscopista, en vez de decir, no hago la endoscopía porque el equipo no funciona, lo usó igual y remedió de una manera... Casera. Casera y precaria. Casera como si fuera la reparación de un motor de un auto, digo. Bueno, que es la hipótesis más importante que barajamos nosotros y los peritos oficiales. Pero ahí no tendría sentido que cambien el endoscopio. No, porque sería también como se está... Bueno, pero sería exponerse que hiciera una brutalidad de tal magnitud. Yo creo que se exponen más todavía. Claro. Estamos en el terreno hipotético. Si no hay imágenes ni idea... Venimos con esta mierda a intervenirla ella, o sea, ¿no? El problema que tenemos es que ahora tenemos que estar en una hipótesis cuando tendríamos que tener certezas, claro. Claro, pero no hay pruebas. Pero con esto, con las conclusiones, el papel del anestesista cobra otra responsabilidad, digamos, porque hasta el principio... La anestesista que interviene después del endoscopista, porque el endoscopista es quien provoca la lesión, eso ya no hay ninguna duda porque lo dijo la autopsia. El endoscopista insufló una cantidad de aire inusitada en el cuerpo de Débora a presión, por eso el endoscopio si funciona bien no puede insuflar esa cantidad de aire porque es imposible. Y si funciona mal, no insufla aire en realidad. No va a insuflar un aire descontrolado porque no tiene capacidad para descontrolar el aire. Entonces, ¿qué tuvo que haber hecho? Enchufarlo a la pared, que es donde hay aire a presión, que se usa para otra cosa. No, no, no es una cosa. Es una mujer grande, ¿no? Que tiene que ver la anestesista. Tengo entendido que es una mujer con experiencia. Eso es la función del endoscopista. Cuando el endoscopista provoca la crisis y la deja Débora al borde de la muerte, porque la coloca en crisis, interviene la anestesista. ¿Qué tiene que hacer? Recuperar al paciente. Volver a que respire, volver a que el corazón funcione bien. ¿Cuál es la primer maniobra que hace? Porque la describe ella, ese mismo aire, que ahí sí se usa el aire de la pared, por una mascarilla y le empieza a mandar aire a presión más. Pero ya al estar perforada ese aire ingresa en zonas que normalmente no ingresan. ¿Qué es lo primero que le cuestionamos? Es decir, pero si vos sabés que está perforada, porque lo ves y la ves... Como ella describió que ya estaba con aire, fuera de la cabida, ¿cómo le vas a mandar más aire? Hay un procedimiento correcto para hacer que no es ese, y es el que no hizo. Esa sería la atribución de responsabilidad al anestesista, porque Débora termina muriendo luego de este procedimiento, de las dos cosas, pero de este particularmente, que no la saca de la crisis, sino que la agudiza a niveles de que nueve o diez minutos después, a todos los profesionales que vinieron a asistirla, ya era tarde. Diego, muchísimas gracias. Vamos a seguir con el tema el lunes, estás invitado si querés y podés venir. Muchísimas gracias. Gracias a todos, gracias a vos por estar ahí, que tengas un lindo fin de semana, nos vemos el lunes dos y media. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!